hola 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 estoy aquí y os voy a presentar mi nueva skin para la 1.7 hola hola mire aquí estoy marcha atrás la pardita y también pardita y aquí estoy de frente hola 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 pero no sólo esto ahora también os presento y aquí está el nuevo modelo de skin para la 1.8 mi espalda o me notáis alguna diferencia no 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 y ahora de frente aquí estoy notaría diferencia no la notáis mirad pues mirad ahora mi manita veis el cambio tengo ropa tengo ropa pero no sólo esto sino observar atentamente en esta nueva versión tenemos en el menú una cosa nueva personalizar la apariencia veis tan 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 no quiero manga izquierda veis no tengo manga y la derecha así está bien está bien os gusta pero también puedo quitar la manga derecha la pierna derecha la vía izquierda la chaqueta capa todo y aquí está normal está aquí estoy normal y bueno pues eso es todo sólo quería enseñaros lo muchas gracias a todos